Hola, pues ya lleva un tiempo que quería platicarles o hacer esto Es una... no es una historia, es como una experiencia Cuando yo iba en la preparatoria, pues sabían que a mi me gustaba dibujar Entonces había una chica que era supuestamente mi amiga Bueno, era mi amiga y la cual me pidió un dibujo Era un dibujo del tamaño de una cartulina Pero yo como era mi amiga, pues dije ok, sé lo que se lo iba a hacer Ya ella me dio un par de cartulinas Y no hubo problema, se lo hice Muy feliz ella y todo Agradeció, lo pegó en el salón Y todo bien Tiempo después Oye cosas, sales del destino, qué sé yo Y tuve que ir a su casa Y estaba el dibujo que yo le hice pegado en su cuarto Pero ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que dicho dibujo Ya no tenía mi firma Así es El dibujo que yo le había hecho de tamaño cartulina Lo cual era lápiz Y tontamente yo por creer en ella Le puse la firma pues con lápiz Y resulta pues que ya Ya no tiene firme ese dibujo Ah no, sí, tenía firme Pero era su nombre El dibujo que yo le había hecho en la cartulina Ya no era de mi autoría Porque mágicamente Borró la firma Ah Y le puso su nombre Si mal no recuerdo Tenía su nombre ahí Abajo de De mi dibujo Yo no le dije nada Hasta la fecha No No le he dicho absolutamente nada De hecho ya Ya no hablo con ella Pero ¿A qué voy con Con esta historia? A que por más que sean Sus amigos O conocidos Lo mejor es Ponerle firma a sus dibujos Una firma clara Y si es en tradicional Pues Aunque se escuche feo Y se vea un poco Exagerado Aunque el dibujo sea lápiz Pues ponerle una Una firma con lapicero Porque así Te ahorras Muchos 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 Problemas O muchos Corajes No problemas Porque yo Nunca le dije a esta chica Oye ¿Sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué le quitaste mi firma? Pero pues si me Me tragué El El coraje Vaya Así que Ya saben Que van a hacer un dibujo Así sea un boceto O sea algo Super sencillo Ya saben Poner Su firma Clara Con lapicero Es todo lo que les quería comentar Así que Ya saben Tengan cuidado con sus creaciones Bye